Estamos comenzando la segunda etapa de lo que es la conexión de la nueva estación de 132. En este momento se está realizando lo que sería el tuneleado de la avenida para llevar los conductores subterráneos para conectar lo que sería la vieja subestación que se va a convertir en un centro de distribución con la nueva subestación para poder llevar el servicio hacia la zona oeste de la ciudad. ¿Por qué se realiza esta forma subterránea y no aérea, ingeniero? Bueno, se realiza subterránea porque al ser mucha potencia el diámetro de los conductores es importante. Entonces para colgarlo serían muchos cables con mucho impacto visual. Entonces se decide hacer un tendido subterráneo justamente por esto, por el gran diámetro de los cables. ¿Se va a tener que romper la calzada? Analizando un poco el impacto en el tránsito y en la rotura de la avenida, se decidió realizar la obra por medio de tuneleado. Se contrató una empresa que es especialista en este tema y se va a intervenir en el asfalto, en la calzada, solo en lugares para hacer la intervención y poder enterrar y tunelear. El tránsito va a ser normal, se va a solamente acercar donde se hacen esas intervenciones, que luego van a ser cámaras, pero la idea es que se intervenga en el lugar de estacionamiento, donde no molesta el tránsito, ni se cortan calles ni nada. ¿Quién es la empresa encargada de la obra? La empresa encargada es una empresa de la ciudad de Córdoba, se llama TROP, que es especialista en tuneleado. Ya habían trabajado con nosotros en cruces de calle, en cruces de ruta, y bueno, se trabajó con ellos conjuntamente en el proyecto y se decidió hacer este tipo de obra, más que nada por el tiempo que tarda en hacerse, o sea, esta obra que es una obra civil, totalmente civil, porque no va a haber tenido conductor en esta etapa, va a llevar aproximadamente 45 días y casi sin impacto en el tránsito y sin molestia al usuario. Si lo hubiéramos hecho de otra forma, que es abrir, tendríamos que haber abierto toda la avenida, cortando calles y la obra llevaría bastante más tiempo. Esta es parte de las inversiones que se están haciendo para la interconexión de la nueva estación y para poder sacar fuera de servicio y quedar todos conectados en la nueva estación de 132. Luego de esto, terminada esta obra, se va a hacer el tendido de los conductores para llegar hasta la cooperativa, digamos que es donde está el antiguo ET, que eso se va a convertir en un centro de distribución y nos quedaría el tendido de los conductores y la modificación de la celda para poder conectarla a otra parte. Esta parte, esta etapa de la obra, ¿qué inversión demandó Ingeniero? Hablamos que la inversión total va a ser aproximadamente 30 millones de pesos. En esta etapa, entre los conductores y el tunelado, estamos hablando más o menos del 40% de la inversión, así que estamos hablando del 40-50%, entre 15 millones de pesos aproximadamente.